Una modelo que participó de este evento dio a conocer su punto de vista sobre este tipo de actividades y su significado al hacer parte del evento boxístico. No, pues excelente, están muy bien preparados, muy chévere, un rato para pasar a gravele con la familia. Bueno, muy bien, yo quiero que me cuentes cómo ha sido una modelo para lograr ese cuerpazo. Entrenamiento, dedicación. Bueno, ¿en qué se basa el entrenamiento, la alimentación como tal? La alimentación, pero obviamente uno peca, ¿no? Tiene sus raticos, pero no, más que todo ejercicio, alimentación. Bueno, haciéndole barra a alguien acá en especial. No, a nadie, a todos. 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 No, a nadie, a todos.